El planeta Tierra O como lo llama el resto del universo La esfera de los soñadores Tras las inmejorables impresiones que nos dejó la beta Ya está a la venta la versión final de LittleBigPlanet Uno de los juegos exclusivos más prometedores de Playstation 3 ¿Será realmente tan revolucionario como parece? En el siguiente análisis intentaremos dar respuesta a esa pregunta Pensado en un principio como juego de descarga desde la Store En Sony empezaron a darse cuenta que lo que tenían entre manos los chicos de media molécula Iba mucho más allá que un simple juego de descarga Así que desecharon esa primera idea y se centraron en publicitar Y dar la importancia que merecía el título Siendo en palabras de Sony El juego más importante para Playstation 3 en 2008 LittleBigPlanet se divide en tres modos principales Historia, niveles Wilds y Miluna El modo historia se nos presenta como un clásico Plataformas con scroll lateral y tres niveles de profundidad Pero basado ante todo en las físicas Lo que hará que cada elemento se comporte como lo haría en la realidad Esto significa que tendremos que balancearnos, arrastrar, rodar o esquivar Todo con un realismo nunca antes visto en un juego de estas características Estas serán las principales premisas para superar los 50 niveles del modo historia Con una curva de dificultad perfectamente ajustada Que nos llevará de la sencillez y facilidad más absoluta A momentos realmente complicados en los que se nos exigirá reflejos y paciencia a partes iguales Requisitos que deberemos agudizar si nuestra misión es la de conseguir todos los objetos repartidos Por cada uno de los escenarios Algunos escondidos a conciencia Y las prendas de ropa para nuestro Sack Boys Que se desbloquearán al acabarnos cada nivel sin perder ni una sola vida Mención especial a las pruebas de cooperación y sincronización entre varios jugadores Que nos depararán momentos realmente impagables Minuna es el editor de niveles del juego Una herramienta potente y sorprendentemente sencilla de manejar Con la que poder dar rienda suelta a nuestra imaginación A través de varios tutoriales La voz en off del presentador de pasapalabra Christian Galvez Nos conducirá por los diferentes menús y opciones Que nos permitirán plasmar en pantalla cualquier cosa que se nos pase por la cabeza Ya sabíamos que serías un visionario en el universo de Little Big Planet Y es que todos lo decían Antes de empezar los tutoriales nos puede dar algo de respeto el crear nuestros propios niveles Pero una vez lo hayamos completado Descubriremos uno de los mayores logros de Media Molecule El hacer fácil lo difícil La versatilidad de este editor Junto con su sencillez Lo transforma en un lienzo en blanco Donde expresarnos con total libertad Y con resultados realmente satisfactorios Así podremos hacer nuestras fases de plataformas ajustando la dificultad Y retos a todas las escalas posibles de habilidad Crean enemigos, mascotas, mecanismos motorizados, poleas, lianas El límite solo lo pone nuestra imaginación y dedicación El uso de la cámara Playstation Eye Nos permitirá capturar imágenes que podremos utilizar para nuestras creaciones Además ya se ha anunciado un futuro parche para hacer lo propio a través del disco duro E importar las fotos que tengamos en él Un dato interesante es el que los propios niveles del modo historia Han sido creados partiendo de este mismo editor Sus creadores no han hecho nada que no pueda ser reproducido por un usuario Partiendo de estas mismas opciones de creación Una vez finalizada nuestra obra procederemos a publicarla Aquí es donde reside la auténtica grandeza del LittleBigPlanet Y donde descubriremos hasta donde llega el ingenio de sus jugadores Veremos niveles realmente impresionantes Dignos de ser parte del modo historia Otros menos cuidados Sencillos, complicados Homenajes a títulos de la grandeza de Sonic Mario o Metal Gear Incluso niveles que nos apartan de las plataformas Y nos llevan a géneros como el puzle con recreaciones de Tetris Otros arcade en un clon del Pac-Man clásico de Namco E incluso ponernos a los mandos de la nave de Gradius En un nivel de desarrollo al más puro estilo matamarcianos En el apartado gráfico brillan con luz propia las texturas Tanto en calidad como en variedad Logrando una gran recreación de cada uno de los materiales Que encontraremos a nuestro paso La iluminación en tiempo real y los 60 frames por segundo Junto con las cuidadísimas físicas Le dan, por extraño que parezca Un gran realismo a todo lo que vemos en pantalla El plano sonoro está perfectamente cubierto Junto con el ya citado doblaje en nuestro idioma Encontraremos decenas de efectos sonoros Tanto para nuestras propias creaciones Como para el entorno que nos rodea Y unas melodías pegadizas y de gran calidad Quizás lo que se ha puesto más en duda sea la jugabilidad Por una cierta sensación de inercia en nuestros personajes Que pueden no darnos un control absoluto sobre estos En las primeras partidas Pero con un poco de práctica El dominio de nuestro Sackboy Pasará a ser total Y mediremos las distancias en los saltos De manera intuitiva Anulando por completo esas primeras impresiones El control sobre cada brazo Y las expresiones de miedo Alegría, enfado y tristeza Nos permitirá expresarnos con otros jugadores Casi sin articular palabra Cosa muy de agradecer En un juego en el que cualquier nivel Puede ser jugado de manera cooperativa Para hasta cuatro jugadores Tanto online como offline LittleBigPlanet es ante todo un soplo de aire fresco Un juego realmente único y sin comparación posible Seguramente a no mucho tardar Se empezarán a oír rumores y noticias Sobre juegos tipo LittleBigPlanet Esa será la prueba inconfundible De la grandeza del título de Media Molecule Pues no hay mayor mérito en esta industria Que el de crear un género propio O reinventar uno tan clásico Como el de las plataformas LittleBigPlanet ha logrado ambas cosas Con una facilidad casi insultante Ganándose un lugar en la historia de los videojuegos Y siendo parte activa en la evolución de estos Sin lugar a dudas El juego más sorprendente del año Y un viaje a la imaginación De miles de jugadores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!